Se viene la segunda parte, comparamos materiales de arte entre Estados Unidos y Argentina desde la cadena Hobby Lobby y desde Tejanú. Como es de público conocimiento la situación del dólar en Argentina es caótica, sube y baja todos los días y la mayoría de los negocios no tienen los precios puestos en los productos, así que hay que preguntarle por cada producto que uno quiera saber cuánto vale. Por eso les voy a dejar acá el Instagram de la librería Tejanú y cualquier duda que tengan sobre un producto o precio le consulten a ellos. Seguimos con el video. Vamos con Mati, Hobby Lobby Estados Unidos. Lápices, tenemos de todas las medidas habidas y por haber y de todas las calidades, arrancando en 2 dólares ese juego de 2, pues sets con las distintas medidas de lápices por 16 dólares. Lápices de grafito por 16 dólares. Lápices de grafito por 15 dólares. No podían faltar los clásicos lápices de colores Lápices metálicos por 8 dólares Lápiz de mina Con distinto color por 7,50 Se venden también por unidad 2,30 cada uno Vamos a Tejanú Argentina con Rodrigo Hay una cantidad de cajas y set de lápices que da para hacer un video de una hora por lo menos Vamos a chusmear un poco Aquí también tenemos algunas barras de carbón, lápices de carbón, extensores para lápices y un borrador eléctrico Grafito en barra de diferentes marcas y también en diferentes colores Vemos que hay algunos color sepia en diferentes tonos y en formato de lápiz También podemos encontrar lápices por unidad de tipo acuarelable, de grafito, pasteles Este es un Faber Polychromos, un muy buen lápiz de grafito, lo recomiendo Este es un lápiz pastel de Create Color Y los clásicos lápices de grafito con su graduación HB, B2, B3, B4 Hay varias cajas de la marca Winsor & Newton Podemos encontrar lápices de colores y ahora vamos a ver algunos sets Donde vienen lápices negros, lápices blancos, lápices grises También vienen con sacapuntas, efuminos, gomas de borrar Están recomendados para bocetar En estas latas vemos que hay una combinación de lápices de grafito Lápices tipo crayón, o sea grasosos, lápices pastel, más secos Y aquí tenemos un set para bocetos de la marca Faber Trae una mezcla de lápices de grafito, pastel, crayón y efuminos Y este otro set que trae carbonillas, lápices de carbón, pastel y un efumino También para bocetar Latas con barras de grafito y carbón Set de lápices de carbón Set de lápices de grafito negro en diferentes durezas Lápices pastel, lápices acuarelables Los lápices ink tense Que se vuelven tinta al contacto con el agua Lápices de colores profesionales, de grafito Marcadores con base de alcohol 6 dólares cada uno Y también vienen los sets de 24, 6 2 de punta negra Doble punta Metálicos Los clásicos Sharpie Por 7,50 Marcadores de color clásicos La marca Master Touch Esta debe ser la marca de acá De Hobby Lobby 20 dólares Más marcadores a base de agua Juego de 8 en este caso sale 22 dólares La marca Posca Vienen también versión metálica Por 22 dólares Marcadores permanentes Por 9 dólares Marcadores tipo tiza Para las pizarras De este estilo El set de 8 por 11 dólares Y tenés de distintos colores Blanco, negro por tu puesto Y si no, también tenés metálicos Mate o clásicos Es de desbaración gigante Por 4 dólares Para sostener las pizas Por 2 dólares Y lápices de pizza Por 4,50 Las lapiceras con gel Tienen un set de 100 colores distintos Por 38 dólares Con los marcadores me pasa lo mismo Que me pasó con los lápices Tienen una cantidad de material tan grande Que podría ser un video de una hora por lo menos Pero bueno, vamos a lo nuestro Arrancamos por los marcadores con base acrílica Aquí tenemos la marca nacional Alba Que son más económicos que los Posca Me llevé dos Así que tengo que probarlos Y les digo que onda Acá tenemos a los clásicos A los Posca Los vemos en muchísimos videos De las redes sociales Bueno, acá tiene una vitrina muy linda Liquitex También base acrílica Tamaño Bala de cañón También tienen una variedad de colores Muy amplia La marca Amsterdam También en tamaño No sé, para tirar con un mortero Vamos a encontrar menos stock Que en las marcas anteriores Por si no les alcanzaba Acá hay otra pared Con más marcadores Un set de fibras grises De la marca Cure Color Muy buena marca Y para los que hacen historieta Les viene bárbaro esto Marcadores con punta pincel Para lettering Tenemos también Como para hacer sopa Más marcadores Con base acrílica Glitter Los marcadores Pro Maker De la marca Winsor & Newton En su caja de 12 Son marcadores acuarelables De muy buena calidad Marcadores acuarelables De la marca Faber-Castell Esto no los probé Pero tienen muy buena pinta Vienen con punta pincel Y punta fina Y otra vez Marcadores Con base acrílica Pero esta vez En cajita Con set armados Acá tenemos A los influencers De los marcadores Con base acrílica Estas valijitas monona De los Artist Maker Lápices de pastel 48 unidades Por 49 dólares Vienen Más chiquitos Y de distinta punta Estas de punta redondada 24 unidades Por 20 dólares Son de punta cuadrada 36 unidades Por 25 dólares Podemos encontrar Pasteles sueltos A la tiza Al óleo De la marca Eureka Estos son Los que yo utilizo Me encantan Set de diferentes Marcas Y tamaños De 12 De 24 De 48 Hay mucha variedad Aquí tenemos A la marca Rips Que es una marca Buena y económica También encontramos A la marca Senelier Con una cantidad De colores Increíble Y estos Super pasteles Que parecen un misil Tengo que volver Y llevarme uno Etiquetas De pizarra Por 1,50 Y si no Mini pizarras Como está Esta está 5 dólares La mini pizarrita Sabías que existe El óleo en barra Bueno Acá en Tejanú Podés encontrarlo Mirá También De la marca Senelier Si no sabes Cuál Colores Ha puesto A cuál Acá te venden Una Rueda de color Para bolsillo Por 4 dólares Libros De Cómo Mezcar los colores Por 10 dólares Me encantó Esta revista Vintage Que te enseña A pintar Con acuarela Así que Bueno A seguir aprendiendo Me la llevé Para casa Bueno gente Querida Hemos llegado Al final De este video Y espero Que lo hayan Disfrutado Un montón A pesar De que Quizá No salió Exactamente Como esperábamos Ya que Decidimos No poner Los precios Debido a La variabilidad En Argentina Por las subas Y bajas Con el dólar Lo cual Influye En los mismos Y aquí En Estados Unidos Debido al Porcentaje De taxis Que hay que agregarle A cada producto Nos despedimos Y ya estaremos Flareando el próximo video Para que no nos extrañen Dejanos en los comentarios Si te gustaría ver Algo en especial Y recordá Seguirnos en nuestras redes Rodrigo Luisi Y Traveleando